De Torreona a Durango hay un río Donde cruzo tus pasos persigo De Torreona a Durango hay un río No me importa si hay calor o frío El mal de ojo me ha de haber echado Porque yo estoy de ti enamorado Aunque a veces ando atolondrado Yo te sigo hasta el cerro del mercado En Durango no son pecho violores del río Ya no te hagas derroya chiquilla en quedarte conmigo Mientras tanto mis amigos me están ayudando A sacar el mal de tu hechizo que hiciste conmigo De Torreona a Durango hay un río Donde cruzo tus pasos persigo De Torreona a Durango hay un río No me importa si hay calor o frío El mal de ojo me ha de haber echado Porque yo estoy de ti enamorado Aunque a veces ando atolondrado Yo te sigo hasta el cerro del mercado En Durango no son pecho violores del río Ya no te hagas derroya chiquilla en quedarte conmigo Mientras tanto mis amigos me están ayudando A sacar el mal de tu hechizo que hiciste conmigo Y en Durango no son pecho violores del río Ya no te hagas derroya chiquilla en quedarte conmigo Mientras tanto mis amigos me están ayudando A sacar el mal de tu hechizo que hiciste conmigo Música 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 Música